¡Suscríbete! ¿Dónde está? Aquí en el bandarrero No, se lo mandé a mí ¿Dónde está? ¡Miren! Me volvieron un pichón Bueno Después de eso ¿Qué más clips tenemos para acá? A ver, a ver, espérense Oye, miren esto Miren, miren Esto lo publicaron en... Aguantela, lo voy a cambiar de cuenta Lo publicaron en TikTok Pero yo decidí publicarlo acá en YouTube Lo que realmente dijo papitas En los Luminis No, no, esto no está pegando Acá está Soy papitas Papitas ¡Un aplaudo para papitas! La gente arriba está gritando tu nombre ¿Qué se siente escuchar a tanta gente gritando tu nombre? ¡Quítate vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! Oigan Oigan, más bien ¡Qué risa! Para los que no me conocen Para los que no me conocen Yo he hecho varios chupi streams Y cuando soy borracha Soy otra persona realmente Tenía mucho miedo De que cuando hicieran lo de los Luminis Pusieran un clip borracha ¡Felizmente! Pusieron un clip de yo cantando Toda normal Agradecida la verdad Porque hubiera salido algo como esto Miren ¿Dónde está? Hubiera salido algo como esto Entiéndelo serrano Tú nunca vas a cachar Entiéndelo serrano Tú nunca vas a cachar Esa es la verdad chupos Porque nunca vamos a cachar ¿Cuándo vamos a cachar chupos? ¡Cachemos! O hubiera salido algo como esto ¡Cáchame! Entonces realmente estoy muy agradecida con Zay Porque no haya puesto algún clip de yo borracha Porque de verdad Porque de verdad que Porque de verdad que agradecida Porque no, no, Dios mío Soy otra persona que soy borracha Pero bueno Todo salió muy bien igual Y ahora sí les cuento Ayer me quedé chupos